El futuro no está escrito Enfócate Llévanos a la chispa suprema Debes permanecer en el camino Un futuro mucho más oscuro te espera No confío en ti Bien, nunca confíes en nadie Hola causas de Xvideos soy yo su amigo Carl Paul O también Carl transformadores y animadores en un nuevo video Más para este universo así que empedemos ya Bueno hace unos minutos acaba de salir el trailer de Transformers el origen en la tierra O eartrice el cual déjenme decirles que esta de la polla apenas lo vi Y me dio un colapso mental así que quiero analizarlo y dar una opinión de esto Que empiece esto a Xvideos Pues la cosa empieza muy normal solo Nos demuestran a los Autobots de la primera temporada capturados Es probable que los subordinados de los Quintessons los hayan atrapado Ya que los Quintessons quieren eliminar a los Transformers Después el Quintessons le dice a Optimus Y luego el responde de manera épica Después de ver como Optimus se la clavo a un Quintesson Vamos con otra toma esta vez una donde aparece Elita Uno probablemente buscando la ubicación de sus compañeros En fin después de su enfoque aparece Alguien que realmente nos importa Y ese es Xhocobl el bananero Luego el Quintesson dice Pobre Bombol Y ya no hay respeto para él La otra escena que nos muestran es una referencia a la película del 86 Donde los Autobots Kaki Hot Rod Donde ellos dos estaban atrapados en la corte de los Quintessons Y se liberan con la ayuda de Greenlock y los Dinobots Pero en esta escena el que ayuda es Will Hack Curiosamente tal vez el pudo haber ayudado en la película Pero el murió aún así es bonito Que en esta serie el sea la ayuda Vamos con otra toma donde vemos a Megatron Y los Decepticons reparando un Cybertron destruido Después de los sucesos de la primera temporada Con alguien hablando de fondo musical Algo aparece del cielo me pregunto ¿Qué será eso? Bueno probablemente algo grande después Vemos a Prime y Bombol Bien la entrada de un puente espacial Por lo que dice la voz Probablemente los dos Autobots Están buscando la chispa suprema después Vemos una base donde aparecen unos Seekers Aquí aparece un Seeker parecido al difunto Skyward Luego vemos a un Red Alert desanimado Y este comportamiento es muy normal Porque este Autobot ya tiene una personalidad negativa Por lo que vio en las batallas Hay una escena de cromía como francotiradora Y una donde elita uno dice No, todavía no queda chispa en mis circuitos Esto es debido a que ella ha evolucionado como personaje Y ahora sabe que aún hay algo por lo que puede pelear Esto se ve en la primera temporada 1 Luego vemos una escena donde el Autobot Headfire Se luce en una pelea aérea con un Seeker esto Para ver a un Red Alert animado y feliz Que bueno que alguien de nuestro equipo puede volar Obstantemente vemos un enfoque a una nave Esta tal vez sea la nave de los mercenarios y quintessons Porque los Autobots aparecen buscando la chispa suprema La siguiente escena obviamente creo que es de más decir que iba a estar aquí Les estoy hablando de la escena de Nemesis Prime Pero esta escena parece más un sueño de Optimus en su subconciencia O tal vez otro mundo ya que Optimus y Vi Estaban en un puente espacial es sospechoso Así que tómenlo como deseen eso si la escena está muy guay Veo más referencias a las anteriores películas en especial con esta escena Donde atacan la nave de los Autobots Donde he visto esto antes pues aquí jajajajaja Obviamente no puede faltar una pelea de Optimus Y Megatron y aquí tenemos otra referencia en la pelea Donde el Autobot Cag ve a Optimus Y Megatron peleando como en la película del 86 Como sea luego nos presentan un recuerdo Donde Megatron pelea con un Cybertroniano Probablemente sea el difunto Decepticon Impactor O simplemente un Decepticon más con el modelo de Impactor O incluso el Autobot Soundtranger Hay muchas más secuencias y acción Pero quiero destacar esta donde hay una explosión Siento que es una referencia al productor y anterior director de las películas de Transformers La secuencia sigue con el Autobot Williak Y la nave que ataca a los Autobots En una pequeña secuencia aparece la nave de los Quintessons Que usaron los Autobots Cag y Codrod Gracias al Autobot Willi y los Leinobots Y si es otra referencia El fotograma magistral continúa con una secuencia de los Transformers Llegando a la Tierra Otra referencia a las películas como Transformers 2 La Venganza de Kim y Transformers Por lo visto la nave enemiga no va a durar mucho En fin pasando de esa cosa en la otra toma Vemos a un Megatron preocupado con ganas De soltar el gatillo muy misteriosa la secuencia El personaje que soltaron en la siguiente escena es el papi Solo miren lo hubo Ja 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 es muy fácil de verlo Es Galvatron vivo y respirando Espera los robots respiran Bueno que más da que siga En fin Galvatron creo que el y Nemesis Prime Han sido unas sorpresas excitantes Porque nadie se lo esperaba que más Yo me moje con esto Pero aún así la última sorpresa Es el caos en un robot Hablo de Unicron el enemigo más grande de los Transformers En fin vi una escena donde creo Que es la Nemesis no lo sé Pero me parece a mi con mis dos ojos Que es la Nemesis en finales Las dos últimas secuencias Son un Megatron con poderes Y un Optimus con la matriz Tal vez solo tal vez Optimus Podrá pelear con Unicron Como en la peli del 86 Donde Hot Rod peleó con Unicron Pero esta vez Optimus Se va a lucir y si se va a poner interesante Bueno compañeros Autobots Este video me ha gustado realizarlo Porque este trailer me éxito demasiado En fin el trailer nos ha dado mucha información Que vale millones Siento que la serie será una combinación De todo lo que conocemos del universo De Transformers Así que ha sido un gran diré Hasta la próxima soy Carl Paul Y vamos a transformarnos ya Chinga tu madre Pendejo I wanna see the light 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.